Está fresco, pero mejor que haya, digamos. Porque hay solcito, ¿no? Más cálido, es el cual. Está más cálido, es verdad. Bueno, ya nos metemos de lleno para hablar sobre el precio de la construcción en La Rioja, que por primera vez los releva el Colegio de Arquitectos de acá en la provincia. En un ratito también vamos a charlar sobre las sociedades anónimas deportivas. Esto de lo que tanto se habla en los clubes, tanto se está comentando en algunos sectores, pero bueno, por ahí se desconoce qué son las sociedades anónimas deportivas. Esto que incluye la ley de bases que en principio se podría aprobar en las próximas semanas en el Congreso. Así que en un ratito va a venir Gema para charlar con algunos referentes de acá del Deporte de La Rioja sobre las sociedades anónimas deportivas. Ahora sí, nos metemos de lleno en este índice de construcción que relevaron desde el Colegio de Arquitectos. Los presentábamos recién de nuevo a los arquitectos Hernán Álamo, presidente del Colegio Hernán, ¿no? Así es. Bueno, y al arquitecto también Chau Guete, que también es de la casa, es profe de la casa, Alberto, ¿no? Sí, sí. De la carrera de arquitectura, obviamente. De la carrera de arquitectura en tercer año. ¿Qué materia? Taller de diseño arquitectónico. Bien, ¿exigente, Alberto? Justo y necesario, digamos, pero tratando de que salgan mejores que lo que es el docente, en realidad. Bueno, eso es un... Aportar los conocimientos para que ellos salgan a la calle y se puedan defender de la mejor manera. Un buen desafío. Así es. Muy bien, muy bien por el profe. Bueno, decíamos que la Comisión de Estadística del Colegio de Arquitectos de La Rioja trabajó en este índice para saber cuánto cuesta construir La Rioja y arrancar por el principio. Lo pongamos un poco en contexto. Es un dato que hasta ahora no se había relevado. Tal cual, Anto, es un dato que se hace por primera vez acá en la ciudad de La Rioja para la ciudad e incluso puede ser también extensivo para toda la provincia porque los costos... Acércate un poquito, perdón, el micrófono. Los costos, digamos, son muy ínfimos por ahí de diferencias entre los departamentos de acá de la provincia. Esto está relevado de acuerdo a precios, sobre todo de materiales, de locales comerciales grandes de acá de la ciudad de La Rioja. Bien. Sabemos que en el interior por ahí se encarece un poco por el traslado y demás. Así que por eso acá aclaramos que es para la ciudad de La Rioja, pero puede ser usado también para... Para una referencia de otra parte. Exactamente. Este precio, queríamos comentarles que a diferencia de otros índices, de otras partes del país, solamente refleja el costo de materiales y de mano de obra. Solamente. Solamente. ¿Por qué hacer esa aclaración, Armand? Hacemos esta aclaración porque dentro de un precio de metro cuadrado, dentro de una obra en realidad, hay diferentes variables que encarecen o abaratan una obra. Hay muchos precios variables. Por ejemplo, si la gente que vas a contratar es de una empresa y está toda registrada, o la tenés con un contrato, o simplemente contratas cuadrillas para que hagan por etapa la obra, pues esa parte, cargas sociales, la encarece a la obra. Bien. Incluso también si buscas una empresa o buscas un monotributista para que te construya, también encarece o abarata la obra. Hay gastos generales por ahí también que siempre están, que impactan en una obra, y los gastos generales también son variables. Bien. Después pasan de alquiler de un depósito, o de alquiler de andamios, de alquiler de equipos, que por ahí a veces no hacen falta, y si están reflejados en ese precio, el precio se va a encarecer. Claro, que eso depende de cada obra. Exactamente. Y el consumidor, a ver un precio que está muy elevado, por ahí que mucha gente pregunta, lo primero que pregunta es cuánto sale el metro cuadrado de construcción. ¿Cuánto me va a costar esta casa? Les deben venir a decir, ¿o no? Exactamente. Primero, antes que nada, para también seguir aclarando esto, los precios son muy variables de acuerdo a las tipologías. Por eso las comisiones estadísticas eligieron una tipología estándar de una vivienda para poder computar y presupuestarla, y a base de eso poder sacar este precio. Bien. Ahí estamos viendo en pantalla, quienes nos siguen por YouTube, esto que vemos, ¿es un plano sobre esto que sería como una tipología estándar? Claro. Digamos, se planteó esta tipología para comenzar por lo menos de un modelo referencial a hacer el cómputo. Bien. Que el cómputo se refiera a la digregación y a la progresión de la obra en números. Ok. Y en dinero, que es tan importante, y diría casi más importante que el proyecto, porque va a reflejar si ganamos o no ganamos valor económico a nuestro, digamos, a la construcción, ¿no? A lo que nos queda en ganancia. Bien. Entonces, de todos modos, este proyecto está planteado como base de 90,84 metros cuadrados. ¿Eso sería un tamaño metro construido estándar? ¿Más o menos? Sí, digamos, no es una vivienda social, está en los 40, 50 metros. Esto es, digamos, una propuesta cómoda de una vivienda tipo para una familia, digamos, mínima de cuatro personas. ¿Cuántos ambientes tenemos en ese plano que estamos viendo? Tiene, bueno, mínimo de dos dormitorios, baño, cocina, en este caso la hemos planteado separada de lo que es el ambiente estar comedor. Bien. Y después todo lo demás es un poco darle el apoyo arquitectónico a la construcción. Pero el reflejo de este trabajo se basa solamente en la construcción propia de la vivienda. No tiene entorno, no tiene contrapiso externo ni vereda. Son peladitas, la casita pelada. Nada más. Pilar de luz, la construcción y el desagüe necesario para los sanitarios, digamos. Perfecto. Bueno, presten mucha atención quienes están por construir, que sé que del otro lado hay varios que estaban interesados en algún momento a arrancar a construir, porque ahora vamos a lo que importa. ¿Cómo se hace, cómo se digrega esto que decías recién Alberto? ¿Cómo se hace ese fino para empezar a ver cuánto cuesta? Bueno, en realidad se comienza, los profesionales lo sabemos y lo tenemos que manejar y lo manejamos sin duda. Se empieza desde abajo hacia arriba de la construcción, desde la excavación, se va haciendo por rubros, excavaciones, digamos lo que es cimentación, capa aisladora, mampostería, estructuras, que serían las columnas, vigas de intel, vigas de cálculo en el caso de llevarla. En este caso sería casi mínimo, pero también lo llevaría. Después losa, revoques y así avanzaría la obra, o sea, es tener en papel el avance de la obra. Para eso y después se computa en base a números, precios de mano de obra y precios de materiales. Bien. Esto que decías Hernán, vos, aclarar, vamos a dar los números en referencia a la mano de obra y a los materiales por todo esto que vos decís que queda por fuera el presupuesto. ¿Ahí también se incluye lo que se paga, si es que se paga a la municipalidad y todo eso? No, justamente acá hemos digregado ese costo. Este precio que vamos a publicar nosotros va acompañado de ciertos puntos de aclaración y abajo también una planilla también con los costos que se refieren a proyecto, el registro de documentación en el colegio de arquitectos, la dirección técnica porque es fundamental en tener un profesional a cargo de la obra que la dirija, que la ejecución, y también el registro de la documentación en la municipalidad, que son los pasos necesarios como digamos en lo óptimo para que una vivienda pueda llegar a buen término. Bueno, esos índices los hemos digregado en el precio total para reflejar la incidencia ínfima que tiene hacer un proyecto con relación a la obra total terminada. En la importancia. En la importancia, tal cual. Por ejemplo, el proyecto de una obra de este tipo, de esta tipología que la Comisión Estadística ha computado, el precio total de ese proyecto son 972 mil pesos el proyecto terminado, ¿sí? Y esa incidencia es el 1.7 del monto, del costo que hemos computado para estar viendo. Total de la obra. Que el cómputo total de la obra son 56 millones 932 mil 797. Así es. Ah, sí, esa casa que estamos viendo en pantalla. Así lo están haciendo algunos. Exactamente. Por ahí parece que es mucho, obviamente es mucho, pero hay formas de ver cómo se convierte en etapas, tal cual. Pero queríamos reflejar nosotros, Anto, acá en este cuadro de resumen de honorario y registro de documentación técnica, es la incidencia de cada uno de esos ítems. El registro en el Colegio de Arquitectos es el 0,25% del monto total. En la municipalidad es el 0,15% y la dirección técnica es el 5%. Entonces son incidencias mínimas para que esa obra se pueda llegar a realizar de manera correcta. ¿Por qué aclaramos esto? Porque este precio que está acá reflejado es en lo óptimo de las condiciones de ejecución. Sin desperdicio de materiales, que las etapas se hagan correctamente, que no se tenga que hacer algo y después vuelve para atrás. Porque el precio final del metro cuadrado en una obra real se lo saca al final. El cliente junta todos los papelitos, tickets, pagos que va haciendo y ahí lo divide por el control, ahí va a salir el metro cuadrado. Y si vos no tenés un profesional a cargo de una obra o un proyecto terminado para que vos puedas empezar una obra, es difícil que a ese costo lo puedas bajar. Al contrario, lo vas a aumentar. Claro. Porque si yo hago una obra, una vivienda o lo que sea, sin un proyecto, voy a ir haciendo cosas sobre la marcha. Claro. ¿Y eso qué implica? Ir haciendo cosas dos pasos y después tres para atrás. Sí, que es el costo verdaderamente es caro. Ahí estamos charlando con los arquitectos Hernán Álamo y Alberto Chao Gaete, que son del Colegio de Arquitectos de La Rioja, dando a conocer el índice de precios, cuánto cuesta hoy construir en La Rioja. Y ahí me detengo en esto que decías Hernán, la importancia por ahí de que haya un profesional, digamos, haciéndolo por lo mismo que significa. No sé, levantás una pared o haces cualquier cosa donde no debías y después tenés que volver para atrás. Lo que decís en definitiva es que el costo que termina pagando la persona por contratar a un profesional y hacer todo como corresponde, no representa tanto en el monto final y si te ahorras un montón de problemas, ¿no? Sí, eso influye, digamos, en el costo de obra que se duplica en este caso, como dice usted, por no prever una planificación. Claro. La obra aquí en esta etapa de cómputo y presupuesto se planifica en cierto modo para ir viendo el avance progresivo y, digamos, lineal para la ejecución de la obra. O sea, no podemos hacer un muro y después romper para empezar a generar una ventana o ese tipo de cosas. Entonces, el profesional en este caso está capacitado para hacer este tipo de estudio y análisis para llegar a un buen final y que, obviamente, el cliente quede conforme, que es el objetivo final. Alberto, ahora vamos como separando los ítems. Repitamos, ¿cuál era el número de construcción de una vivienda tipo? El precio por metro cuadrado resultante, que eso es lo básico porque eso se puede multiplicar por los metros cuadrados que hago en la vivienda, es de 626.737 con 10. Ese es el precio por metro cuadrado de costo de material y costo de mano de obra. Esto es siempre fundamental aclararlo porque la gente por ahí, a veces los datos existen, pero son mal utilizados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si me llamo un cliente y me dicen, ¿qué dijeron en la radio que en medio de esto sale tanto? ¿Usted por qué me cobra toda la obra, no sé, 70 millones? Bueno, porque ahí sí te incluyo las cargas sociales, te incluyo esto. Claro. Es importante aclarar, estamos incluyendo mano de obra y material. Solamente. 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 Por eso es importante también un mensaje para todos, para los clientes, para los profesionales, cuando realizamos un presupuesto de obra, es fundamental hacer lo más claro posible. O sea, ¿qué incluye lo que estoy presupuestando? Si incluye la dirección técnica o no la incluye, si hago un revoque grueso, perdón, fino, es por dentro o por fuera o solamente por adentro. O sea, es dejar todo aclarado para que después ese cliente, como dijo Alberto, esté conforme con el trabajo que hacemos los arquitectos y arquitectas y no pueda decir que se hizo de menos. Por eso es fundamental hacer un presupuesto claro. Deja todo, ¿qué incluye ese presupuesto? ¿Sí? Para conformidad de ambas partes. Bien. Ahora me parece que también es fundamental que la gente, que lo sepamos, ¿no? Quienes en algún momento queremos construir o hemos construido, que por supuesto varía mucho según la calidad de los materiales. Sin duda que es así. Sí, 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 sin duda. Esto está, digamos, vuelvo a repetir, es un valor promedio. Si usted quiere que su vivienda luzca mejor, entonces, bueno, el piso que uno está contemplado aquí tiene un valor aproximado de 10.000, 11.000 pesos. Obviamente, si en algún comercio hay una oferta de 5.000, 6.000, 7.000, el precio en este caso le puede llegar a bajar, pero... Estamos hablando, por ejemplo, como para que, no sé, el que está del otro lado lo piensa. Me voy a ahorrar más si pongo ventanas de este material, no sé, aluminio o madera o pisos de determinadas calidades. Claro. Este precio sube o baja de acuerdo a la calidad del material que elija. Exactamente, la capintería es un ítem que hoy por hoy está... Hay mucha diferencia, por ejemplo, de una capintería de chapa estándar a una de aluminio de alta calidad. Claro. Hay ventanas que salen un millón de pesos, por ejemplo. Y hay ventanas de chapa que salen 120.000 pesos. Claro, hay un abismo. Hay ventanas que son 10 millones de pesos. Claro. Como dijo Alberto recién, hay pisos porcelanatos que valen 40.000 pesos al metro cuadrado y conseguen un cerámico de 7.000 o 8.000 pesos. O sea, hay ítems que sí hacen la diferencia. Y eso sí, al final del presupuesto, este precio que estamos marcando acá no va a ser este, sino va a ser muchísimo más. Por eso creímos que era acertado acompañar este precio con estas ciertas aclaraciones y también con la tipología que estás mostrando en pantalla, que ya desapareció. Sí, ahí la vamos a poner de nuevo, ahí la ponemos. Porque todo eso va a ir publicado en nuestras redes sociales y cada vez que publiquemos para que se sepa qué tipología se tuvo en cuenta para llegar a ese número. Porque es fundamental. Incluso esa misma tipología. Si, por ejemplo, ahí se ve que está separado el baño de la cocina. Sí, lo podremos ampliar ahí, chicos, un poquitito. Ahí va. Ahí está. Por ejemplo, si hace baño, se lo modifica, se lo pone en el mismo muro de la cocina, al lado, digamos, y se genera un muro húmedo, ahí ya voy a ahorrar cañerías. Claro. Sí, y ahí abaratamos un poco. Quizás si por ahí adentro, en los muros internos, en vez de hacer un muro de mapotería, hacemos divisiones de Durlock. Claro, ahí ya tenés. Exactamente. Por eso, esa misma tipología se la puede incluso abaratar o encarecerla a ese mismo tipo. Claro. Si ponemos otros pisos, otra carpintería, otro tipo de cosas, hay griferías, por ejemplo, que valen 140 mil pesos y hay otras que valen 40, 50. O sea, hay mucha diferencia. Claro. Sin duda. Y hoy por hoy, antes no había tantas, pero ahora en el mercado actual, con todas las tecnologías que hay, hay griferías que tienen sensor de movimiento. Claro, ya depende de la casa que quieras tener. No, no, sí, sin duda. Ya hay cosas con inteligencia artificial para aplicar, me imagino, en la arquitectura. De ver el teléfono. Sí, es verdad. Claro, que incluso maneja muchas cosas. Hoy está la domótica, que está muy en auge. La domótica. La domótica, que son casas inteligentes, que vos incluso podés poner una pava eléctrica, si querés con domótica, porque son placas que se conectan a los artefactos eléctricos, electrónicos, y a través de Wi-Fi vos desde el teléfono manejas todo. Chicos, me parece lo supersónico esto, ¿no? Sí. Sí, digo, estar hablando de algo que pensamos o que creíamos impensado, ¿no? Bueno, en la carrera de arquitectura hay una materia que trata este tema, digamos, domótica, inmótica, entonces, ya está, es parte de la realidad, como la inteligencia artificial. Claro, hay que incorporarla. Hay que hacerse amiga. Hay que hacerse amiga. Bueno, seguimos acá charlando con Hernán Álamo, el arquitecto, también Alberto Chao Gaete, del Colegio de Arquitectos de La Rioja. O sea, ¿cuánto cuesta construir hoy una vivienda tipo en La Rioja? Ahora pensaba, ustedes hicieron el relevamiento con comercios de construcción de acá, algunos que tomaron precios de referencia, ¿no? Sí, sí, sin duda que lo que nos da a nosotros la certeza de que no estamos alejados de la realidad es que los precios, tanto de mano de obra como de material, son propios de La Rioja, digamos, acá, por lo menos de la capital. Hemos relevado comercios locales, se ha sacado el promedio estimativo, digamos, para que manejar un número, y de la mano de obra también. O sea, hemos también hecho un sondeo tanto de lo que se paga a nivel de empresa, lo que se pagaría a nivel particular, y lo que maneja la UOCRA. O sea, con ese número también hemos analizado y hemos llegado a un número promedio que es el que está reflejado aquí. Bien, quiero preguntarles algo más. ¿Qué ítems? El otro día charlaba con alguien que me decía, che, quiero empezar a construir, no tengo la menor idea por dónde empezar. Digo, yo, mira, yo tampoco sé mucho, pero me imagino que la copia de materiales puede ser una opción, contratar a un profesional que te vaya diciendo, te vaya elaborando el proyecto, puede ser otra opción. Y pensaba, ¿qué otros ítems se consideran de estos que ustedes relevaron en las casas de construcción para ir teniendo en cuenta? Hernán, decías vos recién, recién la carpintería. ¿Qué otros ítems consideran dentro de esa construcción para una casa? Y por ahí, por ejemplo, a ver, si uno tiene, digamos, el cálculo, que es otro de los elementos que necesitamos, el cálculo de obra, digamos, ahí ya tenemos la cantidad de hierros, las secciones del hierro, y obviamente el cómputo te da la cantidad de cemento, cantidad de cal, cantidad de hierro, alambre, clavo, o sea, todos los insumos necesarios. Ladrillos o lo que se utiliza. Todo, todo tiene eso. Entonces, obviamente que el profesional está, digamos, vuelvo a repetir, capacitado para que te dé una certeza aproximada de la cantidad de materiales. Entonces, de ahí, el siguiente paso es decirle al cliente, bueno, esta es la cantidad que vamos a necesitar. Se hace cargo usted, me hago cargo yo, arreglamos, o sea, llegamos a... Y otro de los consejos que hablábamos, que se hablaba recién, era de dejar todo por escrito, digamos, todo, todo. Bien. Nada que quede sujeto y... A interpretación. A interpretación, a malas interpretaciones, porque después es muy fácil echarnos las culpas en ambos casos, digamos, el cliente como el profesional. Cuentas claras. Así que el material, digamos, ya está tabulado aquí, está dado, y bueno, después lo que se puede acopiar, el hierro, bueno, ladrillo, o sea, eso ya es un poco la directiva que vaya a dar el director técnico en este caso, que es el profesional. Por eso, haciendo el hincapié en lo que decía Alberto, y lo que recién mencionábamos, es la importancia de tener un profesional. Ese voy a... siempre a caer en lo mismo, porque eso... Acercate al micro. Eso va a hacer que... Pasa que me tapaba justo. Cóllelo al micro ahí un poquito. Eso va a dar certeza de que la obra, digamos, va a llegar primero a un buen puerto para poder concluirla, y sobre todo a abaratar precios. ¿Por qué? Porque, como dijo Alberto, en el proyecto es importante hacer un... Antes de empezar, era tu pregunta, es hacer un proyecto. El plano, que todos dicen el plano. Vamos a decir el planito. Muy mal dicho. ¿Me hace el planito? El dibujito. ¿Me hace el dibujito? De acuerdo al proyecto, van a salir todos, toda la cantidad de materiales. Hierro, alambre, clavos, cantidad de piso, pegamento, cemento, cal, todo lo que acontece para construir una vivienda, en este caso estamos hablando. Mucha gente está haciendo ahora, en la actualidad, por la economía, y hace un tiempo, en realidad no ahora, es hacer el proyecto, solicitar lista de materiales al arquitecto o arquitecta, y de ahí empezar a comprar por etapas. Hay locales comerciales que hacen acopio hasta seis meses, a veces otros ocho meses. Te guardan la... Hay materiales que vos podés comprarlo y llevarlo a tu casa, si tenés un lugar para guardar, por ejemplo, el piso lo podés guardar. Claro. El cemento no lo podés guardar, más de un mes no lo podés guardar, la cal menos. Ah, mirá. Claro, o sea, no, 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 porque el cemento, por más que esté en un lugar seco, la humedad ambiente lo hace endurecer. Yo siempre supe que mientras la bolsa esté cerrada, pero no, de todos modos, ah, bueno. Bueno, y sobre todo si está apilado, apretado, digamos, más se endurece. Te queda un escalón. Está bien, buen dato. Griferías podés comprar, podés comprar cables, todas esas cosas sí podés comprar y guardar en algún, no sé, en la casa de tu mamá, donde sea, sí podés ir comprando eso y abaratando, comprar con tarjeta y demás. Una vez que tenés la gran mayoría de materiales, ahí sí se puede ya ejecutar la obra, ¿sí? Con, como dijo Alberto, hace las bases, viga de fundaciones, viga de capa aisladora, todo lo que acontece, el proceso de una obra al inicio, pero con la mayor cantidad de materiales, ya compras, y ahí sí ya le ganas un poco a la inflación. Claro. Porque mucha gente también, a veces, quiere empezar la obra y ir comprando materiales a medida que va avanzando, y ahí no le ganas la inflación. ¿Por qué? Porque vas comprando a medida que vas solicitando el material. Claro. Y ahí se sube el material mañana y no lo compraste. Sobre la marcha. Exactamente. Claro. Entonces hay ítems, hay materiales que suben más que otros. Por ejemplo, los metalúrgicos son los que más suben. Tienen más, toda la semana tienen un pequeño aumento. Los hierros. Los hierros, las capinterías, todo lo que es metalúrgico. Estructura para Durlock también. Todo lo que es metalúrgico, todo sube. Toda la semana, o sea, 1% va subiendo. 0,5%, siempre vamos a pedir material ahora, un presupuesto en un lugar que venden cosas metalúrgicas hoy y va la semana que viene y ya subió. También. Eso, el cambio de cemento puede ser mantiene. Buen consejo eso. Sí, por eso es fundamental, vuelvo a lo mismo. Contraten. Contrato a un arquitecto y hacer una buena planificación. Porque una vez que hacemos el proyecto, se puede construir por etapas, pero esas etapas tienen que ir, digamos, también estar planificadas. No es que yo dejo una pared a la mitad, un contrapiso lo corto a la mitad, le compro, le pago a la otra mitad. No. Claro, no. O sea, las etapas tienen que ser planificadas y cerradas. Porque si yo hago una etapa y no la cierro y quiero empezar de acá a tres meses, eso se puede llegar a arruinar. Claro, lo que hiciste capaz que lo tenés que hacer de nuevo. Un poco lo que decías. Exactamente. Bueno, la verdad muy interesante. Ahora después leo, de acá hay algunos mensajes en la transmisión. Bueno, Roxana lo saluda acá al arquitecto. Chau dice, tiene autoridad lo que dice por su experiencia profesional y por su trayectoria. Y acá otros mensajes que también hacen algunas consultas. Para cerrar, repitamos el número, por favor, Hernán o Alberto. Bueno, el valor, digamos, el valor del metro cuadrado de construcción en La Rioja sería 626.737 con 10 centavos. Bien, ¿qué es? Materiales y mano de obra. Solamente costo a costo, digamos. Después todos los agregados, ese número va a crecer. Lo que ya explicamos. Y el número total para hacer una casa tipo hoy, Hernán, sin miedo. 56.932.797 también de costo, costo. Sería la multiplicación de este precio por 90 con 84 metros cuadrados que es lo que es la superficie que está construida. Exactamente. Eso es, digamos, repito otra vez, es costo material, mano de obra, sin beneficio del constructor, sin cargas sociales y sin gastos generales. Y bueno, todo, que son los, también, que eso que influye muchísimo en lo que, sin cargas, sin terreno. Acá nos apunta Rotea, sin terreno. No, 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 no. Es la casa viene y se inserta en el terreno. Claro, sin terreno. Claro, ya tiene que tener el terreno, ¿no? Sin medianera, sin, o sea, sin todos los anexos que sería propiamente de la vivienda. Los terrenos ahora hay mucha facilidad, hay muchos planes de compra de terrenos, quizá, bueno, hay, ya que mencionamos este tema, hay que tener cuidado con las estafas, hay, hace un tiempo hubo estafas con esos terrenos también que vendían. Ah, claro. No voy a decir cuál empresa era, pero en cuotas de 5 mil pesos por mes. Sí, mucha gente perjudicada por eso. Exactamente, por eso, cada vez que compra un terreno, tienen que seleccionarse ese cliente de que tenga las escrituras, que vaya a ver si el lugar existe, no se dejen llevar por imágenes bonitas en internet y compra sin seleccionarse. Sí, otro dato que me gustaría dejar asentado sería que este valor de 56 millones se puede desglosar, o sea, se desglosaría en un 60 y 40%, 60 el valor del material y 40% del valor de la mano de obra. Para que más o menos, por ahí nos preguntan, ¿cuánto nos cobra o cuánto nos cobraría arquitecto por solamente la mano de obra? Bueno, es el 40% del valor de la obra. 40 manos de obra, 60 aproximadamente materiales. En este caso, pasaría el número de la mano de obra, 22 millones, y el material, 34 millones, si uno lo quisiera desglosar. Tal cual. Perfecto. Bueno, acá también la arquitecta Claudia Sosa les dice que está muy bueno que se hable de estos temas, porque es una pregunta muy frecuente a la hora de conversar con futuros clientes. Bueno, respondiendo a la arquitecta, esta información, como dije al principio... Sí, ¿a dónde la encontramos? ...bas a exprimirse acá en Multimedia Unlar. Ahora va a estar colgada en las redes sociales, porque la página web del colegio está siendo reformulada, así que dentro de un mes va a estar colgado, aparte, este precio, todos los meses. Sí, se sigue actualizando, sí. Perfecto. Sí, tal cual. Y, bueno, se la encuentran en las redes sociales hasta que esté en la página, y si no, el colegio de arquitectos queda en... San Nicolás de Bari, 1138. Bien, cualquier cosa se acerca por ahí. Igual a los arquitectos, que están todos, digamos, nucleados en un grupo de difusión de WhatsApp, también le vamos a pasar toda esta información para que ellos la puedan tener. Claro, la manejen como referencia. Exactamente. Bueno, Hernán Álamo, arquitecto Hernán Álamo, presidente del Colegio de Arquitectos, y el arquitecto Alberto Chau Gaete, que es de la Comisión de Estadística del Cablar, también de la Comisión del Colegio. Gracias por esta información, muy valiosa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Anto, y saludo a toda la audiencia y, bueno, a todo el equipo, que sé que es un trabajo muy bueno, y bueno, y felicitarlos por este nuevo estudio que está... Nada, tenemos una casita más linda ahora, reformada y todo, y por streaming. Un saludo también a la directora de Multimedio. Gracias, Hernán, gracias. Bueno, gracias, eh. El pasado ya fue, el futuro anda a saber. Hoy es mejor. Por la noventa y uno uno, en vivo y por YouTube, el magazine más presente de tu día a día. On Demand, temporada dos mil veinticuatro, con Maxi Brón y Gianni Guzmán. Tecnología, redes sociales, tendencias, y mucho más. Sugerí tu tema y sé parte del team On Demand. Lunes a las quince por Multimedio Unlar. Somos On Demand. Estamos. Amos.